Sí, 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 por acá Antes tenemos que mirar hacia allá ¿Qué están haciendo? ¡Un nuevo video! ¡Ay, marica! ¡Puta! ¡Uy, gracias, Juan! ¡Oh, Dios mío! Ya, ahorita te llamo, ahorita te llamo Tranquil, la rodada te va a... ¡Ah, que madruna de Dios te ayuda, ¿no? ¡Uf! Entonces, cuando llegue a la casa te llamo, ¿vale? Entonces, ahorita voy al centro a comprar unas cosas y... Y de ahí ya voy a la casa Bueno, ya te llamo ¡Ay, marica! ¡Plata, hombre! No, 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 no! ¡Puta, se me ha perdido la plata! ¿Está bien? Sí, lo siento. Tócalo si tiene pulso, tocalo si tiene pulso. Pero es que yo no. Es Iphone, no, marica. Marica, no le siento el pulso. Llamá, llamá, ambulancia, 911. A ver. No hay nada de líneas celulares, ¿no? No, ve, yo iba hablando por su lado. No, no fue mi culpa, marica. No, pobrecito. ¿Estás bien? Ah, no, ¿sí? Ya más. Ha reportado una emergencia. Sí, sí, mi celular, el celular de un amigo sufrió un accidente. Que ya vienen, que ya vienen, que no... Madre, ¿cuál es el arqueza, señores? ¡Es el marco! ¡Ayúdame, güey! 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 ¡Con camilla! ¡Con camilla, con camilla. ¡Con camilla! ¡Este es una operación super dura! Super dura. Es con calor, muchacho. IGNATO No, no, no Mi celular, güey No, no, no Soy, soy, güey Está sufriendo, güey No, no, cacho, está duro No, güey, váyasel, 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 váyasel Ya, llora Ya no, ya no ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡No está bien! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué fuerte vos! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Vamos mi amor! ¡Qué fuerte vos! ¡Qué chimba! ¡Dale papá! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Mi besito hermoso! ¡Ya no te voy a hacer caer más! ¡Uy! ¡Sobre Dios! ¡Toma bautizalo! ¡Ismael! ¡Ismael! ¡Eh! ¡Papá! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Uy! ¡Qué chimba! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Yeah! Amor acuérdese de ir por mi saco ¡Mmm! 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 ¡Andate! ¡Andate! ¡Eh! Es que tienes que ir por mi saco y pasar por el niño! Además de que toca decirle a la p*** que... que el niño no va a ir la otra semana a clases ¡Ah! que se les dio por joderme la vida ¡Me cagaron ya tres audios! ¡Con más mierda! ¡Ya no envió ni mierda! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!